Lamentablemente los perritos que viven en las calles no siempre encuentran resguardo del clima cambiante. El sol y las fuertes lluvias los obligan a buscar refugio en donde pueden. Existen personas que no les interesa y los corren de los establecimientos, pero hay otros de noble corazón que les permiten estar mientras pasan las lluvias. Como es el caso de este perrito que vagaba por las calles de Recife, Brasil, y cuando comenzó la fuerte tormenta se metió a una zapatería, se quedó en una esquina y se quedó dormido. Momentos después una clienta entró al comercio y expresó su malestar por lo que estaba ocurriendo. Un poco molesta, la mujer le preguntó al gerente si no era feo para el establecimiento que un perro callejero durmiera adentro. El gerente respondió rápidamente. Feo sería dejar al perro afuera, bajo la lluvia, para que se moje. Se quedará aquí hasta que deje de llover. Esta historia se hizo viral en redes sociales, en donde el dueño de la zapatería ganó los elogios de los internautas de distintas partes del mundo, agradeciendo su generosidad y pidiendo que haya más actos de este tipo. Si el video te gustó dale me gusta, comenta y comparte, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para ser de las primeras personas en ver los materiales que subo diariamente. Me despido, soy Jasmine GH, hasta la próxima.